Cumbia Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón ardiente que me derrite a morir Corazón que pierdes la cabeza por amor Corazón que llenas mi vida de gran dolor Corazón bandido Eres un ladrón No juegues conmigo Tenme compasión Corazón que late y que me arrebata el sentir Corazón ardiente que me derrite a morir Corazón que pierdes la cabeza por amor Corazón que llenas mi vida de gran dolor Corazón bandido Corazón conmigo Eres un ladrón No juegues conmigo Tenme compasión ¿Qué tal Moreno? ¿Qué tal Moreno? ¡Sin a mí! ¿Qué tal Moreno? ¿Qué tal Moreno? ¿Qué tal Moreno? ¡Gracias!